Música Hablemos de la betametasona, es un medicamento de tipo corticosteroide, con propiedad antiinflamatoria e inmunosupresora. ¿Para qué sirve? La betametasona está indicada para tratar el prurito o picazón, el enrojecimiento, la sequedad, la formación de costras y el despellejamiento. Este medicamento se indica en el tratamiento de la inflamación y el malestar provocados por diversas afecciones en la piel. Su uso por vía oral es para las reacciones alérgicas y en el caso de uso tópico, en las afecciones de la piel, como en casos del eczema. También su uso por vía intrimuscular en afecciones dermatológicas, alérgicas y relacionadas con el colágeno y reumática. La betametasona es adecuada para el tratamiento del edema cerebral y de la hiperplasia adrenal congénita, ya que carece de acción milenocorticoide. En caso de inyección intramuscular, se usa para las alergias por contacto de hiedra venenosa u otras plantas. Para el tratamiento local de dermatosis, psoriasis, líquen plano, eczema anumular y eczema disidiótico u otras formas agudas de dermatitis. Como en caso de dermatitis de contacto reactativa, dermatitis atópica, neurodermatitis, dermatitis seborreica, dermatitis espoliativa o dermatitis por éxtasis. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento, si está tomando otros medicamentos, si tiene alguna infección o ha tenido diabetes, si tiene glaucoma, cataratas o problemas de circulación. Si ha tenido algún trastorno del sistema inmune, si está embarazada o está amamantando, si está tomando medicamentos con o sin prescripción médica. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!